Radio Berlín El salón del automóvil más importante del continente americano está en Detroit. Se realiza todos los años y te vamos a contar qué fue lo que vimos en el de 2018. Auto al Día con Eduardo Smock y Mar Muñoz Comenzamos el capítulo 32 de Auto al Día Radio. Mar, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Bien. Salón de Detroit. Viajamos, estuvimos varios días en Estados Unidos. Es la muestra más importante del auto americano. Americano de todo el continente, pero de Estados Unidos en particular. Y hacia allí viajamos invitados por una empresa americana. Chevrolet, General Motors. Hay varias cosas para destacar. Muchas veces uno viaja a Detroit, yo lo hago en los últimos 20 años, por suerte pude ir a todos. Y trata de ver cuáles son las novedades que se presentan en este salón y que luego puedan verse replicadas en Argentina. Antes, digamos que la magnitud de los autos americanos no daba para llegar todos a nuestro país. Nos hemos perdido grandes botes de Estados Unidos. Luego hubo una homologación que se hizo en Argentina que hizo que tengamos un estándar europeo que nos quitó la posibilidad de contar con la homologación americana. Entonces, por ejemplo, vehículos como la serie F de Ford o la pick-up Silverado de Chevrolet estaban imposibilitados de llegar aquí, entre otras cosas por el color de las luces traseras de freno y de giro. O sea, la de freno es roja y la de giro es ámbar en Argentina y en Europa. En Estados Unidos, giro o freno es rojo y eso acá estaba prohibido. Ahora se permite. Es decir, que vos estás hablando de esta homologación que en realidad nada impide el tema de traer estos vehículos. Es decir, si no lo traen es porque no quieren traer determinados vehículos a las empresas. ¿A eso te referís? Tú lo has dicho, se cayó la careta. Se cayó la careta, me encantó. Ya no hay excusas para no traer una serie F. O una Silverado. O una Silverado. Porque antes se escudaban las marcas en decir, no las podemos llevar por la homologación americana. Hoy que tenemos en Argentina las dos homologaciones vigentes, podríamos disfrutar de cualquier vehículo, sea origen Japón, Estados Unidos o Europa. Y con esto uno viaja al Salón de Detroit con un poco más de entusiasmo. Porque ya las novedades te permiten pensar en verlas en nuestro país. A mí me encanta porque la diversidad de tantas entrevistas de periodistas y cosas que uno va leyendo de Detroit del 2018, hablan de un espíritu del Salón Detroit, un espíritu apagado. Y vos sin embargo viste todo lo contrario. Vos viste muchas novedades, el resto dice no hay novedades. Yo lo comparto, pero esas caminatas que vos has tenido por el salón, con los directivos, entre dientes por ahí, vos has mantenido como que te han dicho otras cosas, ¿no? No con la palabra, sino que con los gestos. Lo gestual. Exacto, que tiene mucho que ver al informar también, ¿no? Yo soy el primero en querer ver de nuevo en Argentina a las pick-up full size, como le dicen en Estados Unidos. Las grandes pick-ups. Volver a tener lo que fue la serie F, nuestra F-100, conocida ya como F-150. Volver a tenerla silberado. Y acompañar a la RAM que quedó sola en ventas. Entonces, al no tener la traba de la homologación, ya podemos preguntar, bueno, ¿cuándo llega? ¿Sí? Entonces, en Ford, los directivos de Ford Argentina que viajaron, dicen que no hay planes para que F-150 llegue a nuestro país. En General Motors, dicen que no hay mercado para traer a la silberado nuevamente a Argentina. A pesar de que se presentó una nueva versión de silberado, muy linda en cuanto a diseño. Y en Chrysler, no había nadie de Chrysler Argentina, pero se presentó la nueva RAM, totalmente modificada, la RAM 1500, que es la que se vende acá, con una mala noticia. La pick-up se deja de hacer en México, se va a hacer solo en Estados Unidos. Y eso le quita el arancel cero de importación a nuestro país por el convenio con México. Para traerla de Estados Unidos, paga el 35% de arancel. Con lo cual estarían las mismas condiciones que serie F de Ford o que silberado de Chevrolet. Entonces, ¿cuál es el análisis? ¿Cuál es tu interpretación? Ya no está la traba de la homologación. Sí. Ya no tenés la ventaja de RAM que te paga arancel cero. Las condiciones son iguales para los tres. RAM vendió menos de mil camionetas el año pasado. Es poco, pero no es la marca más deseada. En Argentina, la gente en pick-ups se divide en Ford y Chevrolet. ¿Vos crees que hay mercado para esas pick-ups? Absolutamente. Y creo que no solo hay mercado, sino que las necesitan. Más Ford que Chevrolet. ¿Por qué las empresas dicen no? Yo creo, Ford dice no, porque si te dice sí, automáticamente frena ventas de Ranger. Entonces, hasta que no tenga todo armado, porque creo que están trabajando, sin dudas, están trabajando, creo que va a llegar la serie F. Lo van a anunciar cuando ya estén arriba del barco las camionetas viniendo para acá. Hoy, si lo dicen, solamente generarían expectativas y frenarían ventas de Ranger en su alto de gama. Una Limited. La gente dirá, no, no, espera. En vez de poner 60 mil dólares en una Ranger Limited, a ver cuánto va a costar la F-150. Creo que por ese lado está Ford. Y General Motors creo que no están convencidos de que haya mercado. Vienen peleando el segmento de las pick-up medias con S10 muy de atrás. Recuperando fuerte el año pasado. Un crecimiento enorme de la camioneta, pero todavía están cuartos. Tienen que seguir trabajando con S10 para tratar de alcanzar a Ranger por ese tercer escalón. Y me parece que se le embarraría un poco la cancha con Silverado. Pero si llega a la serie F, Chevrolet va a tener que contestar con Silverado. Así como Ford trajo el Mustang para responderle a Camaro, me parece que esta lucha en pick-ups debe darse nuevamente en Argentina. Y desde Auto al Día, Radio o Televisión, apostamos a que se dé. Así que a todos nuestros seguidores que crean que las full size tienen vida en Argentina, que nos lo hagan saber. ¡Gracias! You say you wander your own life But when I think about it I don't see how you can You're aching, you're breaking And I can see the pain in your eyes Says everybody's changing and I don't know why And I don't feel the same Sorry I don't try to understand Try to understand that Try to make a move just to stay in the game I try to stay awake and remember my name But everybody's changing and I don't feel the same Ahora bien, más allá de lo que hablamos en este programa del Salón de Detroit, hay autos que se confirmaron que sí van a llegar a nuestro país. Así es. Por el lado de General Motors, Equinox, que va a ser un SUV sobre plataforma cruz, no se va a fabricar en Rosario, pero sí se va a traer a Argentina. Ya incluso se presentó en la boca al periodismo brasileño, argentino, latinoamericano. Eso está plenamente confirmado. Falta ver en qué momento del 2018 lo lanzan. El Volt con B larga, el auto eléctrico, no el Volt con B corta, que es el auto híbrido. En el Salón de Buenos Aires, que tuvimos en 2017, habían dicho, lo exponemos, pero no vamos a traerlo. Después, Meribarra, que es la número uno de General Motors, dijo, no, no, no. Ustedes son líderes en la región latinoamericana con Chevrolet. Tienen que vender el auto Volt eléctrico y ser líderes también. Quiero que lideren el mercado de autos eléctricos. Así que ahora Volt con B larga pasó a ser una gran novedad para este año o el próximo. Y pasó a ser el objetivo. Y pasó a ser un auto importante. 100% eléctrico. Hablan de una autonomía cercana a los 400. Con 300 estaría más que bien. Así que también fue interesante verlo. Y también estuvimos, más allá de que vos no te podías sacar de adentro del Corvette, que es tu gran pasión. Infeliz Manch. Sí, lo que sí vemos es el Camaro ZL1. La versión más potente del Camaro, con 650 caballos, o sea, unos 200 caballos más que la versión Super Sport que se vende en Argentina. Porque tiene el motor V8, pero con... Unos poquitos más de caballitos. Claro, con compresor, súper cargado. Y caja manual. Entonces, le preguntamos al presidente de General Motors. Estuvimos caminando el stand con él. Usuario de Camaro. Sí. Bueno, si sos el presidente, sos usuario. Pero hay muchos presidentes que no tienen un auto. Tienen chofer. Algunos tienen chofer. Él lo maneja. Él maneja un Camaro. Carlos Arlenga nos confirmó que están analizando la versión ZL1 de Camaro para Argentina para este año. Así que sería un duro golpe para Mustang si es que Camaro, que ya está liderando el mercado de superdeportivos entre la batalla de americanos, suma su versión ZL1. ¿Qué podría traer Ford? Bueno, un Shelby. Me encanta esa pasión que le pones. Y sí, esto es el Boca River del automovilismo. Y además mostró el Mustang Bullitt, una versión especial que van a sacar de serie por los 50 años que se cumplieron en 2018 del estreno de la película Bullitt. Con McQueen y estuvo la nieta. Claro, lo presentó la nieta de Steve McQueen. Hay un podcast de lo que es cine en Radio Berlín. Sería interesantísimo hablar sobre lo que fue Bullitt porque fue la mayor persecución de autos en la historia de Hollywood en la calle de San Francisco entre un Mustang y un Challenger. Así que a 50 años de aquella película sale una serie especial con un V8 más potente con 450 caballos y el clásico color verde de los Bullitt. Así que por ese lado no sabemos si va a llegar. Y estuvo la nueva Ranger, que la vimos y dijimos, ah mira, así lucirá la nueva Ranger cuando la fabriquen en Pacheco. ¿Y qué pensás? Yo pienso que sí, la gente de Ford dice que no. Lo desmiente categóricamente. Dicen que esos cambios que le hicieron estéticos a Ranger, incluso una versión cabina y media, son para el mercado de los Estados Unidos y no van a afectar a nuestra Ranger producida en Pacheco. Ah, no veo por qué todo el resto del periodismo especializado dice todo que no y espíritu apagado y vos decís todos que sí. Vos sacás tus propias conjeturas a partir de lo que no dicen los directivos de las empresas. Me encanta. Bueno, le pongo un poquito de imaginación. Después veremos si acierto, ¿sí? Por ejemplo, estaba la EDGE nueva, un SUV más grande que Kuga, que Ford nunca dijo que lo iba a traer a la Argentina, Flamini no quería que llegue. Y ahora EDGE, que sí se vende en Brasil, sí yo creo que tiene chances de llegar a nuestro país. Incluso la versión ST, la versión deportiva. Y algo que creo importante es que Ricardo Flamini, que era el que un poco vetaba la entrada de los autos de origen americanos al mercado argentino, mirando más a Europa, está empezando a tener que pensar como brasileño. Ah, qué bien. En otro momento te explico por qué. Y le van a meter por ahí autos y pick-ups que a lo mejor él no estaba tan pensando en traer. Por eso apuesto a que Serie F viene y apuesto a que EDGE viene. Y Mustang nuevo también va a llegar porque eso se cae maduro con el restyling que vimos. Eso también va a llegar. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Continuamos hablando sobre lo que fue el salón de Detroit, el salón del automóvil, el NIAS. Las novedades. North American International Auto Show, que tuvo novedades, por supuesto, para el mercado americano. Hay un nuevo Lincoln Navigator, que es un lujo verlo, pero no va a llegar la marca Lincoln a nuestro país. Lo que nos interesó fue, bueno, qué novedades que se vieron allí podríamos comprar en un concesionario en Argentina. Uno de ellos, sin dudas, va a ser el nuevo Vento, que en Europa, en Estados Unidos, se lo conoce como Jetta o Jetta. Aquí no se lo podría traer con ese nombre. No, ni Jetta ni Jetta, obviamente. Por eso le dicen Vento. Pero, ¿qué pasa? Es un auto nuevo sobre la plataforma modular de Golf, o sea que vuelve Vento a ser la versión tricuerpo de Golf. Cosa que el Vento actual no lo es. Muy poca gente lo sabe, pero Vento en 2010 se separó de Golf. No es el Golf con baúl, sino que usaba una plataforma más barata que se hizo para el mercado de los Estados Unidos, que hizo Volkswagen para Vento y pasado. Hay muchos comentarios en las redes sociales a través de este vehículo, Vento. ¿Es la tercera generación de Vento? Es decir, ¿hubo un primer Vento y después hubo un segundo Vento que pasó? Un poco desapercibido y este va a ser una tercera generación. En Argentina va a ser la tercera generación de Vento, porque nosotros conocimos al Vento como por encima de Bora. Exacto. Pero Bora, en realidad, se podría denominar Jetta o Jetta, porque sí Bora era el Golf 4 con baúl. Incluso en el salón había un Golf 2 con baúl, que fue el primer Jetta en Estados Unidos. Convengamos que nosotros no seguimos los lineamientos de lo que es, así como Golf no vendió sus siete generaciones en Argentina, arrancó con la tercera en el 95, Vento llegó después. Antes llegó Bora, pero bueno, eso es un nombre que nos vamos a complicar la historia. Lo cierto es que este nuevo Vento va a llegar seguramente este año 2018, no sabemos en qué mes, y va a tener todo a confirmar. En México iba a debutar ese auto con el motor 1.4 turbo, que ya se vende acá, y esperaban la variante GLI deportiva con el 2 litros turbo. También hablaban de cajas DSG para el auto, cajas de seis marchas y siete marchas automáticas. Así que todo esto está por definirse. Veremos en el momento que tengamos información, como para saber qué será del futuro del Vento, pero lo cierto es que ya le conocemos la Jetta al Jetta, ¿se puede decir? ¿No? ¿Queda mal la cara al Vento? Bueno, y por último, Jeep, una marca muy americana, muy americana, ¿sí? Nació con la Segunda Guerra Mundial en 1941, y hoy el ícono de Jeep se renueva, que es Wrangler. En realidad no fue en el Salón de Detroit, fue en el Salón de Los Ángeles unas semanas antes, un salón que cobra importancia a Los Ángeles, pero todavía no equipara en importancia al Salón de Detroit. Recordemos que Detroit fue la capital mundial del automóvil. Hoy está muy golpeada. Vos tuviste una nota muy interesante. Con Mark Allen, sí, le hicimos la nota al diseñador jefe de Jeep, que fue el padre del diseño de este Wrangler, y realmente se ve un trabajo muy importante para mantener al ícono como debe ser. O sea, las líneas, mucha gente por ahí cuando lo vea va a decir, eh, pero no cambió tanto. Después cuando te pones a analizar, cambió todo. Incluso en Estados Unidos hay un motor 2 litros turbo naftero, que ingresa como una opción más atractiva en precio y en consumo. Se mantiene el V6, se mantiene Rubicon, se mantiene al límite, la versión de cuatro puertas, pero cambia todo el concepto de capota del auto, de los dos techos. El parabrisas, ¿vos viste algún Wrangler con el parabrisas bajo andando por la calle? No. ¿En la costa, en la arena, en los médanos? La gente no baja el parabrisas, porque es un embrollo meterse a sacar los tornillos para bajar el parabrisas. Se necesitan cuatro personas aproximadamente. Y uno que sepa de los cuatro. Aparte. Más las herramientas. Y ahora se dieron cuenta que para solucionar eso, los ingenieros, por ejemplo, le decían, che, si nadie baja el parabrisas, ¿para qué complicarse la vida y hacerlo más caro al vehículo? Hagámoslo fijo como debe ser y chao. Y Mark Allen dijo, no, no, no. El origen de este auto era bajar el parabrisas. Así subían los wheelies a los aviones de transporte para tirarse en paracaídas en el frente en Europa en 1942. Y así tiene que seguir. Lo único que hicieron fue simplificar la tarea. Hoy, con cuatro tuercas, bajás el parabrisas del auto. La jaula estructural está permanentemente en el vehículo. Y el techo es mucho más fácil de sacar el rígido, bajar el techo que es la capota. Es mucho más fácil de transformar este vehículo, que sigue teniendo la posibilidad de quitarle las puertas. Toda la convertibilidad que tiene Wrangler. Así que... Una nota en más de 20 minutos, donde una combinación de diseñador, una afinidad entre diseñador y vos, que sos un conocedor de... Porque a los dos nos gusta la marca. Él trabaja en ella y yo la sigo como prensa. Pero, más allá de eso, por último, una pastillita. El Cherokee, que lo estaban lanzando hace poquito en Argentina, hace unos meses, ya presentó un rediseño como línea 2019 en Estados Unidos. Así que cambió poco, un poquito la trompa, un poquito la cola, el interior muy poquito, pero el que están vendiendo acá ya se quedó viejo. Y eso, en un auto de 60 mil dólares, es imperdonable, porque la gente pone el dinero en algo que ya no se fabrica así, de esa forma. Así que esas fueron las novedades más importantes que nos dejó el Salón de Detroit, donde esperamos volver dentro de un año, para enero, sin dudas, donde se haga una nueva edición. Así es. Gracias, Mar. Gracias a vos.